un talón real mira tengo un regalo al serio Guido Herrera es para Guido esta está cerca de acá quiero que se lo dejo Autohausen por Deporte a ver lo mostramos Autohausen por Deporte lo premio como el mejor jugador del partido a mi no si no la toco por ahí se le dice gracias por ahí se le dice gracias y él no la toca dos veces esta a punto de cumplir un record histórico sinceramente no te lo agradece para mi es un placer esto lo veo lo voy a jugar lo voy a jugar te lo pongo en la revista a los dos a mi no me diste nada a mi no me diste nada es que tiene que hacer cargo con su experiencia con toda chambú dale ahí una chamba que yo uso yo no no la tengo porque se la cambié a un está bien entiendo a mi no me diga absolutamente nada tiene una cambera un bolsito y una mochila dale larga no no para 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 vamos a hacer lo siguiente lo que sea digamos no necesito guantes una venta lo que tengan a mano en la mochila metan así para salir a ver esto es para la gente no queda para el programa va para la gente ahí va voy a dar un par de medias no importa las medias no se los jugaron media ahí va las medias del 3 oficial de tal vino a jugar de central pero terminamos jugando del 3 o no ahí va las medias pará tienen marca de espadas que todo no ese es el el que dice iba a ver no es cierto porque iba a ver que tiene demostración y que le tiran suelo